Una carta tuya, hoy yo recibí Y con punto y coma, niña respondí Cariñito amado, ¿qué quieres de mí? Si yo vivo en Moca, y soy en París, en París Dime a ver Y esto es el Ejejo Luis Pagan mis recuerdos, hoy yo te soñé Caminamos juntos, bajo un sol francés Perdona la intriga, vive mon amor Si en los Pirineos, tu cielo es azul, si es azul Y en Moca es azulito Vaya la sorpresa, la vida es así Lo que aquí es Luis Díaz, hay es de bici Guardo el arco iris, que nació en abril Pero vivo en Moca, y soy en París, en París Moca a París Moca a París Moca a París De Moca a París Van cayendo amapolas Van cayendo amapolas Que me arrullan y enamoran Que me arrullan y enamoran Van cayendo en Villaprima Van cayendo en Villaprima La Zegonia de Mingüida La Zegonia de Mingüida Esto si va rico En mi calendario, cantan con librín Mueve sus alitas, hoy se vio venir Vestida de novia y ramos de alegría Besos a su boca De Moca a París Moca a París Moca a París Moca a París De Moca a París 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 ¡Gracias!